Un novedoso procedimiento curativo con sorprendentes resultados en la cura del SIDA, cáncer, diabetes y otras difíciles enfermedades que generó también muchas dudas. Para aclarar la base científica de esta terapia nos sentimos obligados a traer el testimonio de su fundador, el neumólogo mexicano Isaac Goiz, otros médicos profesionales que lo están practicando y lo más importante, el testimonio de pacientes. La biomagnética, dicho en términos simples por su descubridor, se basa en el uso de imanes para cambiar el balance químico del pH o potencial de hidrógeno en los órganos enfermos, eliminando a cuatro de los principales causantes de muchas enfermedades, virus, bacterias, hongos y parásitos. En sí el imán no cura, lo que hace es inducir las cargas para que se neutralicen y en una neutralidad de pH no puede haber patología. Ya difundido en el Ecuador, en el nuevo hospital de los Valles en Quito, el ginecólogo Alex Escandón se apoya en el biomagnetismo y asegura que con ese procedimiento se logra disminuir el uso de fármacos y cirugías. Esto es científico, esto es demostrado. Usted tiene un problema, se hace la evaluación, se confirma con los exámenes, hacemos el manejo, se hace el tratamiento y vemos los resultados. Pero en la mayoría de los casos funcionan. Pero en la mayoría funcionan, en la mayoría funcionan, realmente van bastante bien. Este especialista dice que es frecuente que el biomagnetismo alivie síntomas o elimine afecciones en sus pacientes. Solo el hecho de saber que no me duele, vine acá y claro, acepté este tipo de tratamiento. Pero también confirma el éxito de la terapia biomagnética en el tratamiento de graves enfermedades. Estamos hablando incluso de situaciones de cáncer, en las cuales hemos visto pacientes, les hemos evaluado, se han comprobado con imágenes los tumores, se hacen los tratamientos y después ya no hay los de las imágenes. Y hemos entrado a sala de operaciones porque soy médico ortodoxo, tengo mi cabeza con formación científica cuadrada, tengo que confiar en lo que estoy viendo. Y entramos a hacer la cirugía y realmente no nos encontramos con nada. Sacamos los pedazos de órganos y mandamos al laboratorio y ya no queda. O si queda es algo completamente diferente. La biomagnética es complementaria a muchas especialidades médicas. La psicología, por ejemplo. Lo interesante del biomagnetismo es que no tiene efectos colaterales. Entonces, en el caso de un paciente que tiene mucha ansiedad, mucha angustia, aplicamos los imágenes en ciertos sitios específicos a nivel, digamos, del cerebro y sabemos que están actuando positivamente y no ha tomado nada. Los médicos que practican el biomagnetismo se niegan a aceptar que exista contradicción entre su formación académica y esta nueva alternativa. El primero en asegurarlo es su propio impulsor. La medicina ya la está aceptando. Yo no he tenido ningún conflicto con médicos porque estamos hablando su mismo lenguaje, tanto de científico al hablar de pH y de física y de física de partículas. Muchas resistencias contra esta terapia fueron desapareciendo cuando su promotor, el doctor Goiz, fue nombrado profesor fundador de la Cátedra de Biomagnética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oxford. Pero en nuestro medio su enseñanza y práctica solo se ampliará cuando venza prejuicios, algunos alimentados por poderosos intereses comerciales en el campo de la salud. Hasta tanto, sus mejores promotores serán los pacientes aliviados por la terapia. Más o menos se estima que alrededor del 80% de los pacientes que tienen este tipo de problemas logramos mejorarlos. Cuando contraje el virus VIH hace unos seis años, he estado tomando los antirretrovirales. Pero luego que me sometí al tratamiento de los imanes, los síntomas que tenía han desaparecido completamente. Incluso he vuelto a consumir los alimentos que consumía antes de adquirir el virus. Esto quiere decir los lácteos. Ahora consumo como antes del virus en la misma cantidad y no tengo ningún síntoma. El Centro Médico de Guamani en Quito es una dependencia pionera en el Ecuador y Latinoamérica en incorporación de la biomagnética y de otras terapias alternativas al sistema de salud pública, lo que merece un reconocimiento a las autoridades de salud que en su momento tuvieron la visión para implementar este proyecto. Pero a ese reconocimiento se suma una pregunta. Si estas nuevas terapias pueden llevar soluciones de salud a bajo costo para los más pobres, ¿qué esperan las autoridades para replicar el exitoso modelo de Guamaní en todo el país? Más que un par de imanes harán falta para detener a Apophis, aunque haya divertido a millones de espectadores.